Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos acerca de la fe. Esa verdadera fe que contempla más allá de lo que es, que nos ayuda a sobreponernos a los problemas del presente. Hebreos 11.13 Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe contempla más allá de lo que es, contempla lo que será. Se hace de la mano de Dios en cada prueba. Considera, si no, la fe de Henry Arnott y su comunidad de valdenses. Los valdenses constituían un grupo pequeño de cristianos fieles que creían en la Biblia y se animaban a ser diferentes. Se rehusaban a aceptar los decretos de la iglesia respaldada por el Estado, en lugar de la palabra de Dios. Para ello, los pandamientos de Dios eran más importantes que las tradiciones de los hombres. La iglesia mayoritaria respondió con un ejército para destruirlos. Y una mañana de primavera, desde lo alto de una montaña, los valdenses alcanzaron a oír gritos a lo lejos. Se trataba del coronel de Perot y sus tropas, listos para el ataque. «Muchachos, vamos a dormir allá esta noche», alardeó el coronel. E invitó a todos los habitantes de la aldea a la ejecución pública en la horca que tendría lugar el día siguiente. «Venid y ved el fin de los valdenses». En la cima de la montaña, el dirigente valdense Henry Ornod abrió su Biblia y le leyó a sus compañeros los versículos 2 y 3 del Salmo 124. «A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habían tragado». De Perot y su tropa de 4.000 hombres comenzaron a subir la montaña. Todo iba bien hasta que los mejores escaladores del grupo casi llegaron a la muralla de troncos del fuerte montañés. Desde allí los hombres de Arnod le lanzaron una lluvia de piedras. Las tropas retrocedieron. El coronel de Perot resultó herido y tuvo que pedir refugio en un fuerte valdense. Así, tal como lo habría predicho, aunque no en las condiciones que hubiera preferido, el coronel pasó la noche en lo alto de la montaña por gentileza de los valdenses. A la noche siguiente, los soldados de De Perot rodearon el fuerte, pero los valdenses ya se habían escapado, ascendiendo a las cumbres más altas, lejos del alcance del enemigo. Los soldados maldijeron su suerte. Parece que el cielo tiene un interés especial en conservar a esta gente, se decían. Pero no, no siempre fue así. Llegó el día en que los soldados enemigos lograron atrapar a 250 valdenses, encendiendo una hoguera a la entrada de la cueva donde se habían refugiado. Y mientras el humo llenaba la cueva, los valdenses cantaron alabanzas a Dios hasta exhalar su último aliento. Como otros miles de mártires, los valdenses prefirieron morir antes que poner en peligro su integridad. Aceptaron el martirio antes que renunciar a su fe. El testimonio de aquellos fieles mártires nos llama a seguir su ejemplo de lealtad, porque esta es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina